Con el fin de celebrar al personal del Hospital del Prado por el Día del Médico, el cual se conmemora el 23 de octubre, se llevó a cabo la tradicional comida en su honor en las instalaciones del Gran Hotel Tijuana. María Eugenia Aubán Elriede, el presidente del Consejo de Administración del Hospital del Prado, mencionó que es importante tener médicos bien capacitados, académica, moral y emocionalmente, motivo por el cual siempre buscan crear un buen ambiente para que todos se vean beneficiados. Pues es elemental, es lo más importante tener unos médicos bien capacitados, académicamente, emocionalmente y moralmente, y eso es lo que el Hospital del Prado siempre busca conjugar. Bueno, las felicitamos de todo corazón, felicitamos su noble profesión tan humana, felicitamos sus largas horas de trabajo, de estrés, para sacar adelante un pacientito con alguna afectación. Los queremos mucho, los apreciamos mucho y es una manera de agradecerles, aunque sea una vez al año, decirles lo que los respetamos y apreciamos. Por su parte, el director general del Hospital, José Tomás Martínez Garza, comentó que es necesario reconocer a un personal médico que siempre ha buscado estar a la vanguardia, actualizándose y capacitándose en temas humanos y tecnológicos. Es de suma importancia reconocer al personal médico del Hospital del Prado. Siempre se ha caracterizado por buscar los mejores médicos y las mejores doctoras que tenemos aquí en la región y esa es la gran fortaleza del hospital. O sea, el reto ahorita en la medicina es que el que no utiliza las herramientas nuevas, que son por ejemplo inteligencia artificial, son los médicos que se van a quedar. Ahorita, por ejemplo, el hospital tiene el robot Da Vinci, que es una tecnología muy avanzada. El hospital ya rebasó más de 100 cirugías y estamos ahorita con un muy buen impulso en este tipo de tecnologías. La asociación tesorera del Hospital del Prado, Carolina Auvanel Riedel, agregó que este evento es solo una pequeña forma de celebrar el arduo trabajo de los médicos, quienes son las estrellas de la institución desde hace muchas décadas. La verdad estamos celebrando a los mejores especialistas de Tijuana, que son nuestros compañeros colaboradores, nuestras estrellas del Hospital del Prado. Siempre ha sido así desde hace muchísimas décadas y siempre tenemos esta fiesta. Agradecemos a todos los médicos que hacen posible que el Hospital del Prado tenga tanto éxito y uno de los niveles más grandes del estado de Baja California. Por último, el director médico del hospital, Juan Manuel Dip Núñez, hizo hincapié en que ser médico es una vocación tanto demandante como noble, pues sin importar cuánto crezca Tijuana, los especialistas siguen evolucionando para atender a todos. Bueno, obviamente tenemos que recordar que aunque la ciudad sigue creciendo y la demográfica sigue cambiando, el Hospital del Prado sigue siendo el Hospital de la gente de Tijuana. Más que compañeros, en el Hospital del Prado hemos logrado hacer una familia. Todos nos vemos con cariño, nos apoyamos entre nosotros, confiamos en cada uno y la profesión de cada uno y sobre todo mandarles un abrazo muy importante, una felicitación, un agradecimiento por un año más de apoyo, de aguantarnos los genios a los que somos del cuerpo de gobierno, pero sobre todo verlos, verlos siempre juntos, verlos siempre bien y pues dejo toda la profesión, el cariño se ve y se siente. El Hospital del Prado continúa haciendo esfuerzos para mantenerse actualizado con el fin de brindar la mejor atención a todos los que lo requieran. Informo para Síntesis Noticias, Fabián Arredondo.